Con nada menos que 32.000 km2, una superficie comparable a la de Bélgica o Armenia, 640 km de largo y 80 de ancho, y situado casi en una zona desértica de Siberia, se halla uno de los parajes más espectaculares del mundo y una maravilla de la naturaleza, el lago Baikal. El lago, al que los lugareños llaman Perla de Asia, está ubicado entre Oblast de Irkust y la República de Buryatia, al sur de Siberia. Los científicos calculan que surgió hace aproximadamente unos 25 millones de años y afirman que este lago podría llegar a contener la quinta parte del agua dulce de la superficie de la tierra, suficiente para abastecer a la población durante 50 años. Pero lo creas o no, este pequeño gran mar, en plena taiga, que constituye este lago gigantesco, a la vez convive desde su nacimiento con increíbles mitos e historias, convirtiéndolo en uno de los enclaves más misteriosos del planeta. Bienvenidos al videoprograma de hoy. Relatan sus allegados que cuando el director James Cameron, aficionado a estudiar las profundidades de entornos acuáticos, y quien ya había podido sumergirse en los adentros oceánicos para estudiar los restos del Titanic o el abismo del Challenger en la fosa de las Marianas, descendió a las profundidades del Baikal, quedó tan impresionado por las pequeñas criaturas que observó, que afirmó a la prensa que se serviría de ellas para completar la segunda parte de Avatar. Y es que el lago Baikal ha sido siempre uno de los lugares más sagrados de Asia. Durante miles de años, la gente creía en la poderosa energía que emana del lago, y llegaba de todas partes en busca de la ayuda de su naturaleza. De hecho, por todas partes, a lo largo de sus orillas se pueden encontrar tallados en piedra y ruinas de los monumentos rituales propios del lugar. El corazón del lago es la isla de Olkhon, glorificada en muchas leyendas, es la más grande de las 30 islas del lago, y contiene multitud de objetos arqueológicos únicos, tumbas, restos de antiguos asentamientos, ruinas y monumentos de culto de los chamanes, entre otros muchos. Según la población local, allí se encuentra el famoso paraje de Cabo Burkhan, lugar donde el primer chamán, Buriato, ganó la habilidad de escuchar y responder a los espíritus, siendo en la cueva del Cabo, Shamansky, donde desde tiempos inmemoriales, ha vivido Ugute Noyon, la deidad más reverenciada del Baikal, el formidable maestro de Olkhon. Pero es que además, en esta isla encontramos una imagen sobrecogedora, la de la roca dragón. Por increíble que parezca, al observarla en la distancia en su extremo más meridional, en su forma se permite adivinar un dragón de piedra emergiendo de las aguas del lago. Queda claro que los lugareños siempre han tenido un profundo respeto espiritual por este lago. ¿Puede quizás entonces que sus creencias e historias tengan algo de verdad? ¿Y qué leyendas recientes alberga este lugar? Hoy os presentamos un par de ellas. La primera de las que se tiene constancia a través de multitud de informes, es de la posible existencia de un dragón de agua, que habita en la bahía de Mujorovsky, la parte más cálida del lago, y lleva a los pescadores a su reino submarino. Algunos testigos lo describen como un ser similar a un enorme esturión con una cara extraña. Otros sugieren que lo que lograron observar tenía forma antropomórfica de lagarto, con garras y armadura a lo largo de su espalda. Mientras que otros creen que esta bestia podría ser un antiguo itiosaurio, el ancestro de los cocodrilos. De hecho, la tradición oral relata que para aplacar a la bestia, los lugareños ofrecían pieles, joyas y alimentos a la bestia del Baikal hasta hace solo unos siglos. La leyenda acabó de extenderse por toda la zona, cuando aparecieron antiguos petroglifos en los acantilados donde se muestran representadas criaturas muy semejantes a lo que se afirma haber visto en la profundidad del lago. La segunda y más reciente surge en la década de los 80, cuando el lago Baikal y el lago Isik-Kul se convirtieron en los lugares escogidos para las pruebas soviéticas de torpedos, misiles submarinos y equipos de buceo militar. Allí se llevaba a cabo la formación continua de los buceadores de reconocimiento del ejército soviético. Al parecer, en uno de los días en los que se realizaba un ejercicio de entrenamiento de los hombres rana en el lago Baikal, los buzos se encontraron con un extraño grupo de nadadores bajo el agua. Los reportes de los militares aseguran que los humanoides acuáticos eran enormes, más de 3 metros de altura, y a pesar de nadar en aguas heladas, llevaban tan solo una especie de traje plateado ajustado. Aunque los seres fueron vistos en una profundidad de más de 45 metros, ninguno de ellos llevaba algo parecido a un equipo de buceo, solo tenían casco en forma de esfera que ocultaban sus cabezas. Posteriormente, el reporte de este misterioso encuentro llevó a realizar a los líderes militares soviéticos una nueva expedición al lugar para intentar aclarar lo sucedido, teniendo como objetivo principal capturar a alguno de estos extraños seres. El ex veterano de guerra de Afganistán, Mark Shiteinberg, quien investigó extensamente este caso, afirmó, Cuando los buzos de la expedición trataron de cubrir a la criatura con una red, todo el equipo fue propulsado fuera de las aguas profundas, hacia la superficie, por una fuerza desconocida y tremendamente poderosa. Debido a que el equipo autónomo de los submarinistas no permite salir a la superficie desde esas profundidades sin la estricta adhesión al proceso de paradas de descompresión, Todos los miembros de la desafortunada expedición fueron gravemente atacados por la enfermedad del buzo o la enfermedad de compuerta flotante. El único tratamiento curativo disponible consistía en una reclusión inmediata en condiciones de descompresión en una cámara de presión. Tenían varias cámaras de presión, como en la región militar, pero solo uno estaba en condiciones operativas. Eso podía contener no más de dos personas. Los comandantes locales forzaron a cuatro submarinistas a entrar en la cámara. Como resultado, tres de ellos perecieron y el resto quedaron inválidos. Como consecuencia directa de este incidente, tiempo más tarde se filtró a través de militares de la zona que el general Demianco, comandante del servicio militar de buzos de la URSS, se desplazó a la base militar de Isik Kul para informar a los funcionarios locales sobre el acontecimiento e informar sobre los peligros que se escondían en las profundidades de estos lagos. Pero extrañamente y por increíble que parezca, todo esto no acaba aquí, ya que poco tiempo después, las fuerzas de ingeniería del Ministerio de Defensa emitieron un boletín dirigido al cuartel general de la región militar de Turkmenistán. En el boletín se señalaba otros muchos lagos de la zona donde se habían reportado avistamientos de humanoides acuáticos similares a los del Baikal, junto con información de discos voladores y esferas que ascienden y sumergen en las profundidades. Sea como fuere, años más tarde, la veracidad de este incidente fue reforzada por la investigación realizada en el mismo tiempo en la zona por el escritor ruso Mikhail Demidenko. Tras reconocer el relato de Shittenberg, Demidenko relató su experiencia cuando decidió pasar algún tiempo en el lago Baikal a mediados de la década del año 1980 en una misión de la Unión de Escritores de la URSS. El escritor relata que tras conocer y entablar amistad con varios pescadores del lugar, estos le contaron como cierto día, mientras pescaban, observaron como buzos soviéticos eran expulsados del agua a gran velocidad a una altura de unos 10 metros por encima de la superficie. De hecho, los pescadores le explicaron que quedaron muy sorprendidos ya que no entendían por qué los militares soviéticos sometían a sus buzos a este tipo de pruebas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!